Bien mi gente, ahora vamos a continuar estudiando poderoso en Fa, Sol, La, Si. Vámonos en Fa. Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca es truenoso Vamos con el coro, dice Poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso En majestad y reino poderoso La otra estrofa es exactamente igual Vámonos ahora a Sol Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Poderoso, cuando abre su boca es truenoso Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, en potestad e imperio Poderoso Vámonos ahora a hacerla en la Poderoso, en potestad e imperio Poderoso, en potestad e imperio Con ojos de fuego, con rostro de sol Poderoso, cuando abre su boca es truenoso Poderoso, en potestad e imperio Poderoso, en potestad e imperio Poderoso 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 En majestad y reino poderoso Y ahora vamos a hacerla en sí Que es donde a la gente no le gusta Porque es la más dura Sí mayor dice así Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca es trueno su voz Poderoso, en potestad e imperio Poderoso En el canal, en este mismo canal Usted puede Buscar el Do, Re y Mi Aquí vivo hoy Fa, Sol, La, Si Dios le bendiga Con ojos de fuego, en potestad e imperio Con ojos de fuego, en potestad e imperio Gracias por ver el video.